Hiruma, cantante y compositor muy conocido internacionalmente, se presentó este 23 de septiembre en la ciudad de Cupertino, California. El cantante se ha hecho muy conocido por las melodías que ha creado para dramas y animes de Corea y Japón. Asimismo ha participado en colaboraciones con grandes estrellas del K-Pop como Henry Lau, Ailey, EXO, entre otros. Alrededor de las siete de la noche se permitió el acceso al auditorio que ya se mostraba lleno. Las personas que asistieron pudieron tomarse fotos con grandes fotografías del cantor que se ubicaba cerca del local. Hiruma ofreció un concierto de dos horas en la cual se pudo escuchar canciones como First Love, Kiss the Ring y Falco See You Again, entre otros. Asimismo invitó a uno de los presentes a subir al escenario, con la finalidad de mostrar que las piezas musicales que él ha creado no son tan difíciles de tocarlas o en los instrumentos musicales como el piano. Finalmente a las diez de la noche comenzó el Meet & Grey en la cual los afortunados pudieron tomarse fotografías y obtener autógrafos del artista. Esperemos que te haya gustado nuestro resumen a través de OAS. Otra massa en el nombre de los talentos musicales de la noche. Once la pasada, voy a sentir ti a disfrutar de que te carasmaras en la noche. ¡Gracias por ver!